Vamos a seguir con la segunda disertación que va a estar a cargo del doctor Sergio Lenardón. El doctor Lenardón es miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Ha sido profesor titular de fitopatología de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad. Fue miembro investigador IPAP-CIAP-INTA y en sus 50 años de trayectoria profesional como virólogo vegetal determinó los agentes causales de numerosas enfermedades en los cultivos tales como maíz, maní, girasol y alfalfa. Caracterizó biológica y molecularmente estos patógenos desde el aspecto epidemiológico y estrategias de manejo de los patos sistemas más importantes para el sector productivo. Se destaca que también entre el año 1980 y 81 lideró el grupo de profesionales de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad que descubrió el virus causal del mal de Río Cuarto en el cultivo de maíz. También entre los años 1992 y 93 lideró el grupo de investigadores del INTA que determinó el espiroplasma del achaparramiento del maíz como agente etiológico de esta enfermedad. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Leonardo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un placer poder estar delante de tan distinguida audiencia tratando de dar algunos puntos de vista sobre este patos sistema que en la presente campaña ha revolucionado el agro argentino como es el achaparramiento del maíz que nosotros lo vimos en el año 92, o sea hace 32 años en muestras que vanían de Tucumán y que fueron recogidas por un distinguido colega, el agrónomo Jerónimo Gómez que fue el que le llamó la atención de esto y nos mandó las muestras a Córdoba y conjuntamente con la doctora Laguna estoy haciendo un pequeño homenaje a quienes me acompañaron en esa oportunidad pudimos, no es cierto, comenzar a trabajar y a observar y determinar cuál era la causa de esta enfermedad e hicimos las primeras transmisiones con la chicharrita que ahora tanto, tanto, tanto da que hablar en los distintos medios de nuestro país el título de la presentación lo puse como un patosistema emergente porque evidentemente la enfermedad ha estado, no es cierto, en nuestra zona pero ha estado en valores muy extremadamente bajos y realmente han sido observados en algunas oportunidades por especialistas porque tienen el ojo, no es cierto, para determinar los síntomas y mayoritariamente, no es cierto, no se lo conocía con la intensidad que se lo conoce en la actualidad en este mapa, que es de la doctora María de la Paz Jiménez una autoridad también en el tema durante un relevamiento de 15 años desde el año 91, 92 prácticamente cuando la encontramos la enfermedad acá en la zona de Tucumán hasta el año 2005, 2006, ha sido un periodo bastante prolongado ella corroboró que la zona endémica del problema es decir, el lugar donde la enfermedad se presenta todos los años es el NOA y el NEA y tenganlo presente a esto porque después vamos a hablar de lo que hemos visto este año nosotros acá en el sur de Córdoba y la prevalencia que pueden llegar a tener los vientos para mover las chicharritas, no es cierto es decir, las chicharritas vuelan y obviamente si hay viento se potencia la posibilidad de transmisiones de los mismos geográficamente también les quiero decir que esta enfermedad y este vector han sido históricamente problemas entre los trópicos y los subtrópicos esta enfermedad se conoce desde el sur de Texas en los Estados Unidos hasta esta zona, no es cierto en el cono sur acá en Argentina y esto también se trasloca perdón, se correlaciona con lo que pasa en Brasil porque está más o menos a la misma altura la latitud 30 sur ¿qué ha pasado en la presente campaña? en la presente campaña tenemos que ha habido una epidemia muy severa pero muy severa que ha llegado hasta el centro norte de la provincia de Córdoba Santa Fe y Entre Ríos hasta acá ha llegado la enfermedad con niveles totalmente alarmantes y tenemos que pensar ¿qué ha pasado? porque esto estaba restringido fundamentalmente a trópicos y subtrópicos yo creo que este es un tema que se lo dejo para los análisis de los climatólogos pero evidentemente el cambio climático nos está demostrando de que está permitiendo que esas poblaciones no es cierto infectivas del insecto vector se hayan no es cierto trasladado ya hayan sido capaces de generar epidemias hasta esta zona si estamos hablando del 33 latitud sur que llega más o menos hasta la mitad de la provincia de Córdoba o sea esa es una explicación ¿no es cierto? que estamos evaluando de qué es lo que ha pasado en esta campaña para tener semejante nivel de epidemia a nivel de país es decir el daño grave severo ha sido todo esto que está acá pero también ya llegó hasta esta zona que está en el centro del país eso es el digamos el aspecto importante que tenemos que tener en cuenta ¿cuál es la sintomatología de la enfermedad? si no hay síntomas no hay enfermedad eso tenganlo en presente y lo quiero recaicar por lo que voy a decir después al final de la charla pero los síntomas característicos son primero estrías cloróticas en la base de las hojas que paulatinamente cuando se sistematiza la enfermedad se va prolongando hacia el ápice de la lámina foliar de la misma hay un acortamiento severo de entrenudos y hay se empieza a mostrar una aparición de proliferación de espigas ¿no es cierto? primordios de espigas desde cada uno de los entrenudos esto lo marco porque a diferencia de mal de río cuarto que también hay proliferación de espigas estas aparecen generalmente del mismo entrenudo en este caso es de cada entrenudo esa es la diferencia y obviamente la altura de la planta esto es una prácticamente un bonsai de maíz ¿no es cierto? ocasionado por esta enfermedad este año en la zona de las acequias encontramos un lote bastante afectado por la enfermedad que se caracteriza porque ustedes ven en las hojas la clorosis que le estaba marcando y paralelamente empieza a haber un enriquecimiento del borde de la lámina foliar hacia el centro de la nervadura que se va dando en todas las hojas se va sistematizando y si vamos a una segunda vemos que ese borde con el correr de los días se va necrosando es decir la hoja se va muriendo y paulatinamente desde la parte inferior hacia la parte superior la planta va a empezar a cenecer y una característica en este caso fundamental es para que lo vean de nuevo es que esta planta ya tenía tres o cuatro no es cierto primordios de espigas una por cada uno de los entrenudos esta enfermedad se conoce como achaparramiento y es un complejo porque digamos la biología no es tan simple muchas veces y por qué decimos que es un complejo porque puede estar causado por cuatro patógenos el espiroplasma que yo lo puse con rojo es el más prevalente en la república argentina de acuerdo a distintos estudios que han hecho investigadores de distintas instituciones por eso es que nosotros vamos a comentar y vamos a profundizar en el día de hoy hay otro molicute es un fitoplasma que también está involucrado que es el maíz basistán y hay dos virus el rayado fino y el striatmosai estos ¿cuál es la característica y por qué se llama complejo? porque el vector la famosa chicharrita de álbum los maidis tiene la habilidad acá lo tenemos tiene la habilidad de transmitir a estos cuatro patógenos al cultivo de maíz entonces es una característica que hay que tener muy en cuenta cuando se habla y se dice cuál es el patógeno que está involucrado en este caso particular y les digo repito de nuevo la prevalencia a nivel de país nos indica que el espiroplasma y es lo que ustedes leen generalmente en toda la información que está disponible es el más frecuente ¿no es cierto? a nivel de todas las regiones maiceras bien ¿cuáles son las características? vamos a hablar del nombre científico el nombre científico del espiroplasma es el espiroplasma Kunkeli fue determinado en el año 1986 pertenece a la familia espiroplamata o sea clase Molicutes ¿no es cierto? es un procarionte ¿no es cierto? a los que digamos acá veo que hay muchas caras de jóvenes estudiantes pertenecen ¿no es cierto? al mismo grupo que las bacterias pero tenemos una característica la característica es que la característica es que estos Molicutes no tienen pares celulares entonces si no tienen pares celulares ¿no es cierto? son pleomórficos tienen la habilidad ¿no es cierto? de adoptar distintas formas y fundamentalmente en el caso específico de estos espiroplasmas ¿no es cierto? mayoritariamente nosotros los vamos a encontrar en las naturales y ahora les muestro una foto son filamentos helicoidales que tienen de 100 a 150 nanómetros de diámetro y de 3 a 10 micras de longitud son bastante largos y fáciles de observar ya lo vamos a ver en la foto y también pueden adoptar ¿no es cierto? formas esféricas de 300 a 800 nanómetros de longitud de diámetro perdón o sea son cosas son distintas formas que se pueden encontrar en los tejidos de las plantas y también se los ha podido cultivar en medios artificiales complejos y esto ha permitido ¿no es cierto? hacer los postulados de Koch es decir repetir la enfermedad bajo condiciones experimentales y fundamentalmente poder purificar a este patógeno y producir reactivos de diagnóstico bien acá tenemos en un extracto de savia ¿no es cierto? de una planta infectada observada esa gota de savia en campo oscuro con importante aumento alrededor de mil por los filamentos helicoidales que son como resortitos que se ven y que tienen movilidad en el campo oscuro este es el espioplasma y que se puede observar ¿no es cierto? en cualquier laboratorio con un buen microscopio si vamos a un estudio más avanzado como puede ser un microscopio electrónico bueno acá podemos ver una célula del protofloema totalmente invadida por el patógeno y en otra al lado ¿no es cierto? un poco más ralo los mismos y se pueden apreciar las estructuras estas ¿no es cierto? helicoidales donde se han tomado las dimensiones que les mencioné anteriormente elementos de diagnóstico hay varios y en la actualidad ¿no es cierto? el que tenga dudas puede mandar muestras a los laboratorios que tienen la técnica serológica de baja elisa con anticuerpos específicos para esta enfermedad y también está desarrollada la técnica de PCR y PCR en tiempo real lo cual nos permite hacer algunos estudios ¿no es cierto? específicos sobre cómo la enfermedad evoluciona en la planta a través del tiempo bien hecha esta introducción general ahora nos vamos a dedicar a lo que es el patosistema achaparramiento ¿y a qué me refiero esto? el patosistema del achaparramiento es un sistema biológico complejo ¿por qué es complejo? porque está integrado por cuatro subsistemas el productor agropecuario es el primero que yo siempre presento porque es el que generalmente toma las decisiones principales con respecto a lo que se va a hacer en su propiedad en su campo el medio ambiente el cultivo de maíz y acá en el cultivo y acá en el cultivo del maíz ustedes observen ¿no es cierto? lo que hago referencia yo a los primeros estadios fenológicos que son los más sensibles los más importantes y fundamentalmente lo que tiene que ver con el patógeno y el vector este subsistema si no lo tenemos presente no tenemos enfermedad y por eso siempre cuando nosotros hablamos de un problema fitosanitario de esta envergadura hacemos referencia ¿no es cierto? al tetraedro ¿no es cierto? estas cuatro patas tienen que estar siempre presentes porque todo esto interacciona entre cada uno de ellos ¿para qué? para después tener la enfermedad que la tenemos en el medio de esta diapositiva si hay alguno de estos factores que no interacciona es difícil tener la enfermedad y la magnitud de ese tetraedro la magnitud de una epidemia va a estar dada fundamentalmente por la interacción de estas cuatro cosas ténganlo siempre presente y ahora vamos a tratar de desglosar cada uno de estos cuatro subsistemas para que ustedes se lleven una idea de cómo es esta enfermedad y después vamos a hablar finalmente de algunas estrategias o medidas de manejo que se pueden implementar el productor agropecuario ¿qué es lo que hace? ¿no es cierto? lo pongo acá en referencia con una colega ¿no es cierto? que me ha ayudado mucho esta temporada y primero elige el lote donde va a ser el maíz y bueno ya acá Gabriel la expósito ¿no es cierto? nos ha dado una exposición de las características importantes que se deben tener para tener un buen lote de maíz la elección del híbrido es importantísima ¿y por qué hago referencia a esto? porque en este caso particular todavía no sé el colega que nos va a seguir a lo mejor tiene alguna información nueva pero yo hasta el momento lo que le ha ido es que hay poca tolerancia o resistencia a este problema fitosanitario o sea que elegir si un híbrido es tolerante o susceptible a una enfermedad es crítico en cualquier manejo y entonces es una cosa que hay que tener en cuenta la época de siembra vamos a ver que es una de las pocas herramientas que tenemos en la actualidad para esta enfermedad y creo que es importantísimo ¿no es cierto? al margen de todo lo que nos dijo Gabriel que lo tengamos en cuenta porque con este patosistema es una herramienta ¿no es cierto? interesante para poder evadir la enfermedad y finalmente el paquete tecnológico ¿y a qué me refiero con el paquete tecnológico? bueno el uso de distintos agroquímicos como pueden ser herbicidas o insecticidas que pueden tener algún efecto especial o particular sobre ese cultivo del maíz y su comportamiento posterior con respecto a la enfermedad si vamos a las condiciones climáticas me permitió traer un poco de información de una estación agrometeorológica que tengo acceso fácil y que tiene unos análisis bastante interesantes hace un rato se habló del tema del cambio climático o se esbozó el tema del cambio climático yo creo que no hay ninguna duda que es una realidad y que evidentemente vamos a tener que tener mucho cuidado de ahora en adelante cuando hagamos las definiciones de que cultivos vamos a hacer en la próxima temporada y como viene el clima porque evidentemente va a traer aparejado muchas cosas que nadie lo conoce hasta el día de hoy esto va evolucionando aparentemente paulatinamente y a raíz de esto les digo simplemente el año pasado el 18 de febrero cosa que en mi larga vida que tengo nunca nunca lo vi tuvimos una helada que barrió prácticamente los cultivos de soja y cultivos de maíz lo cual nos está indicando que algo está cambiando en el clima porque esto fue una cosa inédita y este año en el verano del 24 hemos tenido una de las temperaturas más altas ha habido picos de estrés térmico de 37.1 en el mes de febrero y a su vez la media la temperatura media del mes de febrero de este año ha sido 1,5 grados superior a la media histórica de esta zona o sea fíjense las implicancias que esto puede tener para favorecer algún tipo de estrés en el cultivo y a su vez favorecer a las poblaciones del insecto vector que tanto nos preocupan y transmiten esta enfermedad también y cosas que tienen muy vinculadas con el vector es la humedad relativa y en el mes de febrero tenemos una máxima bastante importante tanto a nivel de máxima de humedad como de mínima de humedad han tenido picos muy elevados y las precipitaciones fueron prácticamente el doble de la media normal que tenemos para esa zona o sea esto nos está indicando que todo este tipo de condiciones han favorecido algo que evidentemente después lo estuvimos viendo a fin de marzo primeros días de abril en muchos lugares del departamento de Río Cuarto también y es importante destacar es que en este estudio que yo tuve acceso hay una serie de características con respecto a los vientos y ustedes ¿cuál es la importancia de los vientos? bueno acá les traigo la primera diapositiva que les mostré yo del mapa de la Argentina donde teníamos en el Noanea que es la zona epidémica de la enfermedad es decir es la zona donde todos los años tenemos el problema y la disminución predominante de los vientos durante esta campaña fue del noroeste o sea que como las chicharritas estas tienen una autonomía dicen los que saben eso yo lo estoy repitiendo de alrededor de 500 kilómetros que pueden volar fíjense en la importancia que si tenemos vientos predominantes de esa zona va a trasladar ¿no es cierto? toda esta inmensa cantidad de insectos y evidentemente eso es lo que está demostrando por qué los tenemos en la provincia de Córdoba y con esa intensidad de problema cuando hablamos del hospedante principal estamos hablando del cultivo de maíz y acá debemos decir dos o tres puntos muy sintéticos es que el vector o sea la chicharrita es una especie monófaga ¿qué quiere decir? que únicamente va al cultivo de maíz no tiene otro hospedante del cual se alimenta o del cual no es cierto se mantenga sobre su digamos sobre el mismo tratando de reproducirse o poner huevos o criar sus ninfas vamos a ver que hay mucha información dando vuelta con respecto a esto pero esto es lo que realmente hay evidencia científica por trabajo que demuestran de que el maíz es el único hospedante de esta chicharrita hace muchos años que se conoce esto y no hay ninguna otra evidencia que demuestre lo contrario hasta el día de hoy también puede ir eventualmente a relativos del maíz como es el teocinte ¿no es cierto? y algunas especies adjuntas otro aspecto importante para tener en cuenta porque por ahí cuando uno va al campo y tiene que andar buscando ¿no es cierto? si hay o no hay chicharritas obviamente hay nubes de insectos uno va al maíz y por ahí sobre todo en los últimos tiempos no digo ahora que ya está casi todo maduro pero cuando estaba verde y aparecen nubes de chicharritas y todo el mundo dice acá tenemos toda la evidencia yo les quiero aclarar y la mayoría de ustedes son jóvenes y han cursado zoología es que hay muchos insectos dando vuelta también ¿no es cierto? aparte de las chicharritas hay otras chicharritas sin más lejos en esta zona que es la zona endémica del mar del río Cuarto tenemos un montón de chicharritas que transmiten el mar del río Cuarto y también les quiero decir que no tienen absolutamente nada que ver con la que transmite el mar del río Cuarto la chicharrita esta el Dálvulus Maides ¿no es cierto? uno es un cicadélido en este caso y los otros son del fácil o sea nada que ver pero les llamo la atención porque por ahí hablando rápidamente la gente dice o está convencida ¿no es cierto? de que una nube que se levanta de chicharritas son todas ¿no es cierto? las que transmiten esta enfermedad y muchas veces no es así la cosa hay que levantarlo y hay que hacerlo evaluar ¿no es cierto? con un especialista para ver si realmente se trata de todo lo que estamos viendo de lo mismo el estado fenológico es importantísimo y acá hay que ir a ver hay que agacharse y hay que ver los primeros estadios fenológicos del maíz ¿por qué? porque la chicharrita se caracteriza porque se ubica generalmente en el ápice del maíz en el cartucho ese que se va formando en la hoja de maíz y ahí ahí directamente desarrollan ¿no es cierto? las poblaciones empiezan incipientemente desarrollan las poblaciones de este insecto vector el estado fenológico cuando más jóvenes mayor será el daño mayor será la severidad y eso se da de B1 a B8 generalmente los estudios han correlacionado que están los mayores daños ocasionados por este problema y finalmente debemos decir con respecto al maíz que esta es una enfermedad policíclica es decir que se pueden producir varios ciclos de la enfermedad durante la estación del cultivo del maíz siempre y cuando se encuentren unos ciertos lotes de maíz cercanos donde cuáles los insectos pueden moverse y transmitir la enfermedad se lo conoce esto como maíz escalonado que se da porque directamente en una amplia región no todos los productores siembran el maíz en la misma fecha ¿no es cierto? o sea cada uno tiene sus tiempos con respecto al al último punto al último subsistema que sería el de el espiroplasma y el insecto vector Dalbulus maidis debemos decir que el insecto cuando pica sobre una planta enferma adquiere el espiroplasma y esa relación que se establece entre el espiroplasma y el insecto vector es de tipo persistente propagativo ¿qué significa eso? eso significa que el patógeno en el interior del cuerpo del vector se va a multiplicar se va a replicar ¿no es cierto? va a llegar a las glándulas salivales y cuando la concentración sea adecuada va a estar en condiciones de transmitir esa enfermedad a planta sana cuando se mueva ¿no es cierto? y pique otra planta y eso es importantísimo porque luego para hablar de estrategias de manejo el vector además de transmitir la enfermedad o sea de moverse y picar distintas plantas y llevar el patógeno es un reservorio natural del espiroplasma es una fuente de infección natural ¿por qué? porque el espiroplasma vive hasta que el insecto muere vive toda la vida en el interior del cuerpo del vector y toda la vida es capaz de transmitir en distintas proporciones de acuerdo ¿no es cierto? a cómo va haciendo las picadas pero evidentemente esa es la modalidad que tiene y eso lo vamos a ver después que eventualmente puede servir para una estrategia de manejo los periodos de adquisición e inoculación es decir cuando el insecto pica adquiere el patógeno o cuando pica y transmite son relativamente cortos 15 a 30 minutos y esto también es importante porque evidentemente por ahí hay gente que habla de utilización de insecticidas y bueno para ver la eficiencia de los insecticidas de todos esos productos este es un tema importante para tener en cuenta cuando hablamos de población ya vamos a ver lo próximo lo que tiene que ver con epidemias y poblaciones vemos ¿no es cierto? que los vectores infectivos esos se han hecho estudios alcanzan alrededor del 10% de una población es decir esto es un número significativo porque cuando hablamos de poblaciones son millones y millones de insectos y que haya el 10% de esto es lo que nos está dando o nos está indicando ¿no es cierto? la magnitud de las epidemias que tenemos en el norte de Córdoba en el centro de la provincia de Santa Fe o el norte del país y finalmente el último aspecto que quiero resaltar es que la capacidad de establecerse si bien los estados juveniles son los más sensibles las chicharritas pueden vivir hasta prácticamente la planta entre en senescencia y tengan en cuenta que cuando la planta es más grande muchas veces las chicharritas se encuentran en la cara abaxial de la hoja a la altura ¿no es cierto? de la lámina de la unión de la lámina con la vaina de la hoja y aparentemente esa es una zona ¿no es cierto? que eligen por algún motivo de facilidad ¿no es cierto? de poder alimentarse en esa región estos insectos con respecto a la bioecología del vector yo voy a extrapolar algunos datos ¿por qué digo que voy a extrapolar? porque toda la información que tenemos disponible está realizada en la zona endémica en Salta Jujuy y Tucumán fundamentalmente en Tucumán y ahí los investigadores han determinado que desde la primavera al fin de otoño o sea todo el periodo que podríamos llamar de un cultivo del maíz este vector puede generar cinco generaciones o sea se puede reproducir cinco veces es muy prolífico prácticamente cada 30 días tenemos si bien el adulto puede vivir 60 días cada 30 días se cumple el ciclo ¿no es cierto? desde huevo los cinco estadios ninfales que son de tres días cada uno hasta llegar a adulto cada adulto cada hembra adulto además de lo que les estoy contando puede oviponer de 100 a 600 huevos lo cual ¿no es cierto? es una monstruosidad porque esto nos da ¿no es cierto? una explosión exponencial de las poblaciones que puede tener este insecto vector como invernas invernas únicamente como adultos estas son experiencias que están publicadas esto nos está indicando que todas las ninfas por ejemplo o todos los huevos que pudiéramos tener cuando empieza el invierno empiezan las primeras heladas no pasan al invierno mueren totalmente y eventualmente también hay otro aspecto crítico que son perdón que son los cereales finos y cultivos de servicio que es lo que hago referencia yo es decir hay mucha información dando vuelta ahora se está diciendo que el sorgo que el sorgo de Alepo son reservorios del patógeno y son reservorios de la chicharrita lo único que se sabe fehacientemente es que todos los cereales finos cultivos de servicio y estos cultivos que le digo yo al sorgo malezas son lugares de refugio del insecto de los adultos ¿qué quiere decir? que los adultos se pueden esconder en las hojas de estos cultivos en la superficie del suelo cuando está tapado con lo mismo para pasar periodos favorables es decir para protegerse de las condiciones ambientales pero de ninguna manera ninguno de estos cultivos sirve como fuente de alimentación o como fuente no es cierto de supervivencia de la especie per se de lo que es el vector o sea eso quiero que quede claro por lo menos ese es el conocimiento esto no quiere decir que a lo mejor el día de mañana en esta misma campaña o en la próxima aparca algún cultivo esto es biología ¿no es cierto? y esto evoluciona o sea que esto puede llegar a suceder yo lo que quiero recalcar es que hasta ahora eso no se conoce bien finalmente este es un aspecto crítico y que lo quiero resaltar es que hay un estudio realizado por un grupo de investigadores de Brasil en Brasil debe ser uno de los países del continente americano donde más se ha trabajado últimamente con este patosistema porque es un problema serio también ahí que ha publicado un paper que dice que el predictor que define la distribución espacial del vector es decir que define cómo el vector se desparrama son las temperaturas y han hecho modelos donde no es cierto están digamos fundamentando el porqué de esta explicación nosotros en Tucumán hay información que dice que los inviernos en inviernos vanignos cosa que es lo normal en el NOA son inviernos muy muy suaves comparado con los que tenemos nosotros acá con humedad relativamente alta el vector puede vivir hasta 75 días sin alimentarse o sea está como en una especie de día pausa ¿no es cierto? en esos cultivos que yo le hacía referencia que actúan como refugios refugios entonces el tema crítico es en esta zona en la zona nuestra acá en el sur de la provincia de Córdoba estas condiciones las tenemos durante el invierno ¿no es cierto? las tenemos tenemos humedad relativamente alta no llueve nunca en el invierno normalmente ahora si el cambio climático nos dice otra cosa nos dictamina otra cosa en el futuro bueno ahí tenemos que pensar cómo nos manejamos pero digamos esto es yo creo que es clave porque no tenemos ni inviernos benignos ni humedad relativamente alta y a raíz de esto hay también otro estudio que dice que las bajas temperaturas ¿no es cierto? son los insectos son muy sensibles y sin maíz porque el maíz está muerto o sea el maíz en el invierno está totalmente seco y a menos 5 grados las chicharritas sobreviven únicamente unas pocas horas estos son estudios realizados les vuelvo a reiterar por los grupos especializados en esto yo lo único que estoy haciendo estoy comentando la información que he leído ahora esto es muy importante muy importante para no alarmar ¿no es cierto? al sector productivo con respecto a qué vamos a tener la próxima campaña con respecto a chicharritas evidentemente si el cambio climático nos indica otra cosa bueno hablamos en otro idioma pero hasta ahora esta es la realidad de lo que hay en Argentina hasta el extremo es que hace 32 años que tenemos la enfermedad la primera vez no es cierto que hemos tenido una epidemia con estas características con esta magnitud ha sido en esta campaña y les voy a decir ahora creo que en la próxima bueno les voy a decir algo más el tema de epidemias este año la magnitud ¿no es cierto? de la enfermedad ha causado una verdadera epidemia ¿y qué es lo que se conoce o cómo se define lo que es una epidemia? bueno cuando hablamos de epidemia estamos hablando y haciendo hincapié en poblaciones y esto tiene que ver con poblaciones infectivas del insecto vector es decir no solamente tener la chicharrita sino que haya niveles de infectividad de la misma que sean importantes que eso coincida con maíces que estén en los estados sensibles ¿no es cierto? adecuadas es decir encontrar grandes poblaciones de plantas de maíz en B1 B8 y esto esté acompañado ¿no es cierto? por factores ambientales y prácticas agronómicas que nos desencadenen ese problema fitosanitario ¿está claro? ahí tenemos epidemia no podemos hablar de una planta y alarmarnos tenemos que hablar de población de insectos infectivos y de plantas susceptibles ¿qué factores vamos a considerar para poder implementar un manejo? y vuelvo a las temperaturas dije que las temperaturas son un predictor de la distribución del insecto vector fíjense en este lugar donde yo conseguí esta información que es acá en Berrotaran el año pasado el año 23 fue el año que en los últimos 22 años tuvo el menor nivel de heladas meteorológicas 29 heladas comparadas con todo lo que ustedes están viendo acá o sea fue el nivel más bajo en los últimos 22 años eso es un pequeño indicador un índice que me está diciendo eso fue en Berrotaran donde prácticamente la enfermedad no existe esto hay que traslocarlo ¿no es cierto? lo que es el departamento Río Cuarto al centro y al sur y General Roca ¿no es cierto? para tener una idea más cabal del problema pero digamos acá hay un indicador que nos está diciendo algo es un punto ¿no es cierto? a tener en cuenta y como hacía referencia hace un rato Gabriel cuando uno va a tomar las decisiones tener el análisis de cómo va a ser el año creo que esto no sería una cosa descabellada de que si es un año que tenemos importantes heladas como son las tradiciones en el sur de Córdoba para tener más certeza si vamos a tener un año limpio de este vector o no eliminación de maíz y guacho bueno evidentemente si tenemos heladas normales acá no tenemos ninguna posibilidad de tener maíz y guacho pero ¿por qué viene esto? porque si hay maíces que se cosechan ¿no es cierto? tarde y por alguna razón hay granos que germinan y por ahí zafan alguna helada habría que eliminarlos porque digamos ustedes saben que los vectores pueden vivir hasta 75 días sin alimentarse si tienen algún refugio que los albergue pero yo creo que lo normal esta indicación de los maíces guacho que tanto se insiste es para el norte argentino ¿no es cierto? para las zonas endémicas Santiago del Estero Tucumán Salta etcétera pero no a lo mejor el norte de Córdoba también puede ser porque no es tan problemática las heladas pero acá en el sur creo que esto es distinto y finalmente también lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que eventualmente habría que hacer un monitoreo de las poblaciones del insecto vector sobre todo tipo final de invierno comienzo de la primávera para ver realmente si todo lo que estamos hablando se cumple o no se cumple o sea eso sería hay trampas hay especialistas o sea que eso es una medida que eventualmente se podría implementar bien y con respecto a las estrategias de manejo y hago énfasis sur de Córdoba departamento Río Cuarto y Roque Sáenz Peña fundamentalmente lo que nosotros vimos en esta campaña y tuve la suerte de caminarlo bastante hace muchos años que no salía tanto del campo como este verano fue que los maices de primero y hay coincidencia general con todos los expertos estuvieron libres de la enfermedad o sea las personas que hicieron maices de primera ni se enteraron de este problema los maices tardíos pero de fecha normal y acá también lo traigo a Gabriel porque Gabriel nos estuvo diciendo que la fecha normal de los maices tardíos son los últimos días de noviembre hasta el 10 más o menos 10 el 12 de diciembre lo cual coincido totalmente son maices donde hemos observado eventualmente alguna traza de la enfermedad ¿qué quiere decir traza? eventualmente algún síntoma muy suave del problema no hemos encontrado nada que nos llame la atención y eso queda claro ¿no es cierto? y eso tiene que ver con el desarrollo de las poblaciones de insectos vectores infectivos que van bajando del norte hacia el sur y esto también lo reafirmo porque hemos evaluado ensayos de la estación experimental de Marcos Juárez en Wincar Renanco y en Adelia María y hay datos de un ensayo de maíz en el CREA América en la provincia de Buenos Aires que nos están diciendo que los maíces ¿no es cierto? sembrados en esta época que lo estoy haciendo en referencia generalmente tienen niveles muy muy bajos de infección y muy digamos con severidades imperceptibles de la misma o sea que es una fecha también segura para sembrar maíz obviamente siempre hago la salvedad si el cambio climático no nos indica otra cosa y finalmente también lo que se debe evitar son los puentes epidemiológicos que es la superposición de fechas de siembra en una determinada región cosa que yo creo que no es tan fácil de implementar porque evidentemente acá los productores no están tan concientizados de decir vamos a tomar una decisión ¿no es cierto? conjunta en una determinada región de sembrar en una semana todos los lotes de maíz pero evidentemente que eso sería una estrategia en algún lugar utópico para realizar si se pudiera ¿qué otras estrategias tenemos? digamos no lo puse primero pero lo primero que hay que poner serían los híbridos tolerantes o resistentes ¿por qué no lo puse primero? porque las evidencias hasta ahora nos indican que no hay materiales templados tolerantes o resistentes y lo que creo que se conoce que algunos digamos funcionan aceptablemente bien son materiales que tienen sangre de híbridos de maíces tropicales los cuales ¿no es cierto? tienen sus pros y sus contras pero que en esta zona evidentemente por ahí puede haber problemas de implementar ¿qué otra cosa se puede hacer? rotaciones ya se estaba hablando ¿no es cierto? que va a haber una disminución del área de maíz importante y se puede reemplazar por soja girasolo o sorbo yo sigo sosteniendo creo que para el departamento nuestro nosotros no tenemos que tomar estas decisiones porque evidentemente la realidad nos ha demostrado otra cosa en esta campaña que es una de las más serias la utilización de insecticidas sistémicos en la semilla vimos ¿no es cierto? que los estadios más sensibles son de coleoptile a octava hoja creo que es una una práctica que con mal de río cuarto anduvo bastante bien se puede utilizar pero eso implica un mayor costo y se justificaría yo creo que se justificaría en cultivos con alto valor agregado es decir maíces para semillas o eventualmente maíces con alto tener proteico que tengan algún valor diferencial en esos casos creo que se podría aceptar tratar de intentar ver qué pasa pero vuelvo a reiterar teniendo en cuenta las épocas de siembra esto sería un plus para estar un poco más seguro los insecticidas de contacto esto tiene un problema de residualidad no quiere decir que aparezca un producto ahora se está hablando que hay dos o tres productos que están por aprobar en el Senasa que los han tratado en Brasil y que andan bastante bien no los conozco no puedo decir nada con lo que se viene pero con lo que hay actualmente en el mercado creo que son productos que hay que hacer varios tratamientos porque poder residual es relativamente corto y digamos eso tiene un costo importante desde el punto de vista económico y ambiental y fundamentalmente no es cierto los biólogos que siempre están pensando en un tratamiento bioecológico con enemigos naturales están totalmente en desacuerdo con esto porque evidentemente al margen de eliminar las chicharritas estamos eliminando toda la fauna benéfica que podamos tener en un lote o sea de ninguna manera se recomienda esto sobre todo por la cantidad de tratamientos que hay que hacer hay países que lo han hecho cinco o seis tratamientos pero evidentemente es una desde el punto de vista ecológico es una barbaridad yo no lo recomiendo de ninguna manera las conclusiones severa epidemia del achaparramiento en el NOA el NEA centro norte de Córdoba Santa Fe y Entre Ríos no hay ninguna duda una epidemia severísima con pérdidas que son catatróficas para el sector productivo en el sur de la provincia de Córdoba está presente no tengamos ninguna duda y ahora les voy a aclarar a dónde porque yo hasta ahora no les dije nunca a dónde lo hemos visto el espiroplasma en el sur de Córdoba lo tenemos a dónde en los maíces fuera de término ¿qué son los maíces fuera de término? acá también Gabriel lo dijo hace un rato no sé cómo catalogarlo a mí no me cuesta explicar maíces fuera de término pero bueno hay ejemplos hay muchísimos ejemplos y yo los viví este año en carne propia maíces que por sequía en alguna región ambiente determinado se tuvo que posponer la siembra y hacerlo en el mes de enero granizo lugar donde pasó el granizo y el productor volvió a sembrar en enero deriva ustedes se preguntan ¿qué es lo que es esto? deriva son ejemplos concretos que lo vi este año un productor no siento que tenía un lote de maíz al lado de una soja una deriva de la soja al maíz se secaron todo el borde del lote en 25 hectáreas la volvió a resembrar ahí tuvimos un problema gravísimo y el maíz que estaba al lado no tenía absolutamente nada y fundamentalmente alguno que haga maíces para silo que con todo derecho lo puede hacer en el mes de enero ¿no es cierto? pero bueno hay que tenerse las consecuencias ¿cuáles fueron las consecuencias de los maíces sembrados fuera de término? fueron que los niveles de incidencia en la enfermedad fueron altísimos y la severidad tuvo grados extremos entonces creo que hay en esta zona nuestra en el sur de Córdoba tenemos que tener mucha mucha atención a cuando hacemos el maíz la pregunta que yo siempre les hacía a todos que me llaman para determinar la enfermedad es pero esto no es la realidad esta es la excepción y él ha ido por ejemplo también anoche en un artículo en Carlos Tejedor en la provincia de Buenos Aires unos lotes con una incidencia elevadísima de la enfermedad pero sembrados en el mes de enero entonces yo creo que son cosas excepcionales que ocurren muy pocas veces ¿no? pero esa es la realidad y vuelvo a reiterar maíces de primera y maíces tardíos en fecha normal creo que son bastante seguros y bastante adecuados para seguir haciendo en nuestra zona obviamente si las condiciones ambientales lo permiten para ir terminando la misión mía en esta charla es alertar para prevenir porque evidentemente los daños de esta enfermedad son irreversibles una vez que se los detecta en el lote y que digamos no hay nada más que hacer me voy a tomar dos o tres minutos más porque no estaría completa esta charla si no les hablar un poco también de otra realidad que tuvimos en el departamento de Río Cuarto la charla de hoy el motivo fundamental y yo lo justifico es la problemática a nivel de país es un tema que se habla en todos lados y creo que es interesante que todo el mundo tenga una actualización sobre este problema pero en el departamento de Río Cuarto en el sur del Río Cuarto el problema este año fue esto que les estoy presentando acá ustedes ven un lote de maíz donde mayoritariamente las plantas están madurando en forma anticipada y ahí están viendo también que hay un montón de plantas con un color verde normal o sea plantas que están sanas acá lo pueden ver con un poquito más de detalle ¿no es cierto? en otro lote la mayoría de las plantas con senesencia anticipada y plantas verdes normales bien esto fundamentalmente nos llama por eso solamente la atención y hay mucha gente muchos productores inclusive diría muchos colegas que atribuyen este problema al espiroplasma muchachos la sintomatología que les mostré es bien clara y específica si no tenemos esos síntomas no podemos atribuir esto al espiroplasma no tiene absolutamente nada que ver esa maduración anticipada con respecto a lo que vimos anteriormente ¿qué hicimos? hicimos simplemente un trabajo de fitopatólogo de campo ¿no es cierto? cortamos la caña de plantas infectadas de plantas perdón senescentes y plantas normales y ustedes lo que están viendo acá son que las plantas senescentes tienen una destrucción total de la médula hay un enriado de los vasos de los vasos floemáticos y silemáticos de la planta bien claros si ustedes tocan el segundo tercer entrenudo de la caña está fofa ¿no es cierto? esto produce después lo que se denomina vuelco es una enfermedad que le hemos dado la damos permanentemente el curso de fitopatología y si usted la compara con esas plantas verdes que teníamos ahí bueno la médula está compacta es maciza es dura es como una caña ¿no es cierto? está acuara esa planta o sea es una diferencia muy muy importante las espigas se caen en las plantas maduras mientras que las otras están erguidas todavía porque evidentemente el proceso no la ha afectado si vamos en detalle bueno acá lo tiene lo mismo es decir prácticamente desapareció totalmente la médula y tenemos estos vasos que son enriados ¿no es cierto? porque están desiratados si vamos y revisamos vamos a encontrar cambios de coloración sobre todo en la parte inferior ¿no es cierto? a nivel radicular y vamos a ver estos cambios de coloración violáceos que se van viendo que tienen que ver fundamentalmente con un patógeno que es ubicuo en el suelo me estoy refiriendo a fusarium moniliforme este es un patógeno que en el microscopio se pueden observar las esporitas estas ovaladas elípticas que tienen un par de septos que son características de este patógeno que está siempre en todos los lugares del suelo este también es un patógeno que afecta la espiga de la planta de maíz que muchas veces tiene una especie de podredumbre en la parte apical de la misma también se puede este año encontramos en estudios corte de caña este ennegrecimiento no es cierto que es muy similar al enrojecimiento anterior pero este es otro patógeno esto es nigrospora orizae que se caracteriza porque tiene estas esporas que son negras no es cierto ovaladas circulares y se producen en forma masiva en el tejido es como una carbonilla que se da en la parte externa y en la parte interna del tallo y finalmente les comento que esta es la podredumbre basal del tallo del maíz que tiene un montón de factores que la predisponen no lo voy a analizar acá porque no es motivo de la charla pero bueno fundamentalmente reiterarle que estos fueron los dos patógenos que encontramos en esta campaña pero hay otros tres más diplodia colecotricuna y macrofomina que pueden ser causales de esta enfermedad es decir creo que fehacientemente se demostró que esto no es un problema ocasionado por esta chicharrita o por este digamos por este patosistema que evaluamos anteriormente y que creo que también merece también una atención especial porque hay una serie de factores predisponentes como pueden ser los estreses térmicos que los explicó también Gabriel que creo que pueden haber predispuesto ¿no es cierto? la incidencia de este problema que seguramente recuerden va a traer a pareja una disminución significativa del peso de los granos y de la producción de granos en el departamento Río Cuarto por la magnitud que ha tenido pero tengan en claro que esto no tiene nada que ver con el patosistema inicial muchas gracias aplausos 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 aplausos